Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Y es admirable consejero y padre eterno, maravillada estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo, nada tengo y nada soy, si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Y es admirable consejero y padre eterno, maravillada estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo, nada puedo, nada tengo y nada soy, si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí